Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de popular televisión. El COVID vuelve a portada porque la incidencia de casos a 14 días en mayores de 60 años ha superado los 1.400 casos, una cifra que no veíamos desde hacía tres meses, concretamente desde el 7 de febrero. También ha subido la incidencia a siete días y los nuevos positivos detectados. En la última jornada se han registrado 239 casos nuevos, 24 más que la víspera. En el ámbito hospitalario hay un ingresado más por COVID, ascendiendo a 57, aunque el número de pacientes en la UCI no ha experimentado ninguna variación y siguen 5. El lado positivo es que no se ha producido ningún fallecimiento en la última jornada. Y más temas porque el presidente de Cantabria sigue considerando que los suelos de Esniace deben ser un espacio industrial. Espera que haya alguna empresa a la que le pueda interesar el terreno industrial, que no estaría sujeto en este caso, a la sanción de más de 37 millones de euros por las emisiones de CO2 del año 2019 y parte del 2020, una multa que acaba de aprobar el gobierno de Cantabria y que los administradores concursales ya han anunciado que van a recurrir vía judicial. De momento y dado el rechazo a la oferta por todo el conjunto, los administradores tienen tres meses para valorar las ofertas por venderla en lotes. Y nos vamos ya hasta Santander, que va a contar con nuevas escaleras mecánicas entre Gamazo y Reina Victoria, cerca de las que ya existen en la subida del Burugú, con un coste de 1.300.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo es que comiencen las obras a principios de 2023. La actuación consiste en la construcción de tres tramos de escaleras mecánicas que se ubicarán en el lateral de las que ya existen y que son fijas para salvar un desnivel de más de 13 metros y medio entre Gamazo y Reina Victoria. Dos de los tramos están en una parcela que es propiedad del gobierno de Cantabria y que actualmente se utiliza como aparcamiento, de modo que el ayuntamiento necesita su autorización, un asunto que aseguran que está bien encarrilado. Este domingo 8 de mayo tenemos una cita muy especial, es la Jornada Mundial por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Este domingo 8 de mayo es un día especial para nosotros, para la Iglesia, porque celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también la Jornada de Vocaciones Nativas. Bajo el lema, Deja tu huella, sé testigo, una apertura a las vocaciones, a la vocación universal de seguir a Jesucristo, al sacerdocio como religioso o religiosa a la vida consagrada, pero también la vocación del laico, a responder al Señor y ser testigo de Jesús, como reza el lema. Además de rezar por las vocaciones, celebramos la Jornada de Vocaciones Nativas. Las vocaciones nativas son las que surgen en cada lugar, pero cuando nos referimos a vocaciones nativas, queremos referirnos en este caso a las vocaciones que surgen en lugares de misión para atender esos propios espacios de misión. Y por eso, además de rezar por las vocaciones, este domingo contribuimos económicamente con las vocaciones nativas. Por eso, este domingo en el Seminario de Corbán, entre las cuatro de la tarde y las ocho, estamos llamados a esa cadena de oración por las vocaciones. El punto de encuentro, la Iglesia del Seminario. También estará la posibilidad de contribuir económicamente con las vocaciones nativas, porque estará puesta una hucha, una hucha recaudatoria de ayudas. Hoy se ha presentado el espectáculo de teatro que centra la programación del Palacio de Festivales Hoy y Mañana. El Golem, una obra escrita por Juan Mayorgue y dirigida por Alfredo Sanzol con Elena González, Celías González y Vicky luego como protagonistas. Una historia escrita durante el confinamiento y que habla de la sanidad pública, sobre el estado de bienestar, sobre los monstruos que nos habitan. Esta temporada del Palacio lleva más de 34.000 entradas vendidas y para el responsable de programación, Carlos Trollano, ahora con el Golem llega uno de los momentos más importantes. Este palacio siempre va a apostar por la cultura como herramienta de reflexión ante la sociedad, como espejo en el que mirarlo. Y por eso está esta función hoy aquí. El Golem es el triunfo de las palabras, el éxito del teatro con mayúsculas. Todo el texto, de alguna manera, es una reivindicación de la fuerza que tienen las palabras a la hora de construirnos y no solamente del peligro que tienen las palabras, sino también de la necesidad que tenemos de las palabras para construir realidades buenas. La primera vez que lo leí, recuerdo que la verdad es que no entendí mucho a nivel de causas, consecuencias, esto que hablaba Alfredo, pero sí que tuve una cosa que no me había pasado nunca con un texto teatral, que es que me hipnotizó. Y más cultura, porque el domingo a las 7 de la tarde llega la Filmoteca Regional de Santander, una película de la que ya hemos hablado en esta casa, con el crítico Roberto Macho Quevedo. Nos referimos a Flea, que optaba tres estatuillas en los últimos premios Oscar. Una interesante propuesta, la que un refugiado afgano residente en Dinamarca acepta contar su historia personal, con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director decidió emplear un estilo de animación que no solo protegía al protagonista, sino que potenciaba su historia. Domingo a las 7 de la tarde, en la Filmoteca, Mario Camus. Y la cultura contraataca territorio 2022 vuelve este fin de semana. El sábado, el circo de Nando Caneca estará en Argoños. Y el domingo, el Mago Suso llega a Liencres a las 12 de la mañana. A la misma hora, pero en medio Cudello, estará Alejandro Revuelta, con ilusión al otro lado del espejo. Y ya para el domingo, por la tarde, Mario Torre ofrecerá un concierto en Cartes a las 2 de la tarde, mientras que en Limpias, ahí estará la obra Madres desde las 8. También anunciarles que el próximo 10 de mayo se abre el plazo para presentar las propuestas para la cultura contraataca El Origen. El circuito para seguir dando a conocer este verano el folclore cántabro. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Propuestas de cine también para los próximos días en el Groucho en Santander. Alcarrás, una película española dirigida por Carla Simón. Un fin en el que viajaremos hasta Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Allí la familia cultiva una gran extensión de melocotoneros. Después de 80 años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. Una película que proyectan todas las tardes en diferentes horarios y tanto en versión original subtitulada como doblada al castellano. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. De momento nos despedimos. Les dejamos con comprometidos. ¡Gracias! Gracias.